Bueno, primero preguntarte, antes de meternos en el análisis del equipo, cómo te estás sintiendo, desde el partido, recuerdo con San Martín San Juan, te tocó comenzar en el partido siguiente con la función de Víctor López, y vos decías que era por la función de un compañero, y a ti se gustaba entrar de otra manera, pero bueno, el técnico te ratificó, asumiste la insularidad y no saliste más. ¿Qué balance haces desde ese partido hasta acá, de tu participación en el equipo? No, creo que el balance es positivo, me tocó jugar estos últimos seis partidos, sacando obviamente el partido con Chicago, creo que los demás partidos lo pudo hacer correctamente, el equipo de los seis partidos ganó cuatro, bueno, con la NUS, nos tocó que nos encuentre sobre la hora, y bueno, el partido ese con Chicago, que no nos pudo permitir tener un partido así, pero bueno, ya pasó, pero bueno, creo que también el triunfo del domingo en Monumental no sirve también anímicamente para lo que viene. Ayer, analizando en la radio, decíamos que por ahí NUS está en un término medio, terminó el torneo, y el análisis del hincha tal vez puede llegar a ser positivo si clasifican a la sudamericana, y negativo si no lo hacen, digo, por la campaña en general. ¿Esportas adentro hacen el mismo análisis y piensan que sí o sí hay que ingresar a esa copa, si no el balance va a ser negativo? Sí, tal cual, creo que todavía el balance no lo hicimos grupalmente, pero bueno, si no se logra entrar a la copa, creo que el balance no va a ser un positivo, digamos, si se logra entrar creo que sí, no pudimos encontrar, como decimos todos, una regularidad en el campeonato, ganamos un partido, habíamos ganado tres partidos seguidos, después nos tocó jugar ese partido con Chicago, después ganamos, le ganamos ahora River, nunca encontramos esa regularidad, y bueno, tenemos que corregir eso y poder encontrarlo una vez por todas para poder conseguir el objetivo que tenemos ahora, que es entrar a la copa, que es lo que tiene que tener. Dentro de las circunstancias de este torneo tan rápido, el fútbol que va cambiando, tienen un parate largo, ¿no? De cara al primer partido de preliguilla, que viene bien, ya están acostumbrados a que por ciertas cuestiones a veces se pare el fútbol, y cómo, puedes analizar, por lo menos inicialmente, arriba, lo que comentaron hace poco, cómo imaginas el partido de eso. Ah, bueno, es un rival que lo aprendamos hace muy poco, creo que se dio un partido muy parejo, donde nosotros fuimos a la ventaja, después creo que fue el resultado, y nos metimos un poco atrás, y bueno, en la última jugada, un tiro libre, nos lograron empatar, creo que si no tienen ese tiro libre, creo que estaban muy bien cerrados atrás, no nos estaban complicando, no nos generaron situaciones, ese no había tenido mucho trabajo, o sea, lo que se había quedado en el palo de Junior Ronite, pero, bueno, es un equipo que juega bien, que viene trabajando hace mucho tiempo, con el mismo técnico, casi los mismos jugadores, así que, nada, sabemos que va a ser un partido duro, los dos equipos vamos a querer ganar, y bueno, va a ser un partido durísimo, y hay que ganarlo para poder seguir. En este ciclo nos ha quedado en claro que nadie tiene el puesto asegurado, y eso es bueno para ustedes también, para tener la motivación de que hay que pelear durante la semana para tener la chance, vos la estás teniendo, estás teniendo una cierta continuidad, pero igualmente sentís interiormente que debes rendir sí o sí, porque el puesto puede ser perdido? Sí, sí, está igual, creo que en cada partido, en cada entrenamiento, cada uno de los que estamos acá, entrenamos para proteger el lugar de los que estamos jugando, y para conseguir un lugar de los que no están jugando, creo que estamos todos muy parejos, y bueno, el que está mejor, Lucas es el que manda a la cancha, y bueno, tratamos de hacerlo mejor. Porque a veces es difícil, teniendo en cuenta, el nombre, no, está el Corte Fernández y Víctor Bloque, por el otro lado, que son tipos de experiencia, y con mucho recorrido. Sí, sí, está igual, creo que por ahí el Corte de Treja no venía a jugar varios partidos, y creo que lo hizo muy bien por eso, los que están afuera también están muy bien, y cuando estén a entrar, lo hacen muy bien. La respuesta de Cassette, seguramente, siempre, ante la pregunta de si hubieses elegido un rival u otro, bueno, los jugadores dicen que todos los rivales son difíciles, pero puntualmente, era o Unión, o Lanús, bueno, terminó siendo Lanús, si hubieses preferido a Unión, por ejemplo. Sí, esa pregunta me dijeron, y no, la verdad que no, que me hagan uno o cualquiera de los dos, sabemos que Unión no estaba pasando por ahí un buen momento, como hace unos meses, Lanús tampoco, Lanús empató con nosotros, pero tenía que perder algún partido, sabemos que por ahí Lanús tiene jugadores más de jerarquía que Unión, pero Unión por ahí, sus canchas se hacen muy fuertes también, así que creo que queda lo mismo, y la realidad que si queremos entrar a la Copa, le tenemos que ganar cualquiera. Le queda esta definición, pero bueno, de escucharlas jurídicamente, bueno, escucharlas con inteligentes y demás, ya se piensa en el próximo año, vos sos parte de eso, cómo está el lujo, por qué con datos que terminan, futbolistas que ya tienen un desgaste después de tantas temporadas, eso se siente dentro del lujo, por supuesto tal vez contento, debe ser considerado, y ahora titular, pero cómo está el clima, terminando el año, pensando en lo que queda, pero también en el próximo año. No, por lo menos dentro del grupo de eso mucho no se habla, se habla del momento, de lo que estamos viviendo y del objetivo que tenemos todos. Me importa que algunos terminen el contrato ahora a fin de año, estamos todos pensando en el objetivo grupal que tenemos, que es volver a la Copa porque sería muy importante para todos. Cuando llegaste al año, obviamente lo conocías, por referencia a la institución, ahora que hace un tiempo que estás, te imaginabas que iba a ser tan movilizadores con muchos inconvenientes cuando no se gana, ¿no? Porque hubieron circunstancias bastante complicadas. Sí, sí, cuando uno llegó acá, me hicieron saber que el fútbol era, se veía muy intenso, yo sabía con lo que me podía llegar a encontrar, pero bueno, tuvimos momentos por ahí complicados, pero bueno, lo subimos acá adelante, estamos en lo personal, yo estoy muy contento de estar acá, de estar jugando tus últimos partidos, y nada, espero poder seguir igual. ¿Te llamó la atención que fuera tan duro, tus compañeros han pasado a uno, con Maxi Rodríguez por ejemplo, con amenazas y demás? ¿Te imaginabas que era tan duro así? No, no sé si imaginabas eso, pero bueno, son cosas que pasan, que no está bueno que pasen, por ahí lo que decías con Maxi y lo de la bola de Maxi, que eso no está bueno que pasen acá, ni ningún lado, pero bueno, también lo que pasó por ahí con las amenazas que hubo ahora cuando Boca tuvo que venir acá, no está bueno que pasen esas cosas, pero bueno, pasan y tienen que parar. Bueno, no soy Rosadino, quiero preguntarte, sacándote un poquitito del fútbol, cómo te ha tratado la ciudad en estos meses que llevas aquí viviendo, y si el hincha te reconoce por la calle, ese contacto con el hincha como ves también, contanos un poco cómo estás viviendo aquí en esta ciudad. Bien, la verdad que desde el mismo momento la gente conmigo se me sentó muy bien, me siento muy cómodo acá, y bueno, siempre que ando por la calle o por cualquier lado, la gente me muestra cariño, así que nada, muy contento. Chau. Gracias.